Hola amigos que tal, bienvenidos a otro video de Dragon Mania Y pues bueno, no subí video ayer porque justamente el domingo dejé un video en la noche Entonces ayer quería descansar un poco de Dragon Mania Y bueno, nos dejaron en este evento, de hecho pues igual casi no lo he jugado Apenas voy a dar la primera ronda, pero pues no me interesa porque ya tengo el dragón de piña Entonces pues solo voy a jugar ahí nada más como por conseguir las gemas o lo que me vayan a dar cada ronda Luego de la mazmorra, la verdad no la he jugado, tengo cero, no he avanzado nada O sea, es más, si juego la primera pelea estaría en 15 minutos haciéndose Aquí de promociones, pues si no tienen a este dragón, yo ya lo conseguí hace bastante tiempo Entonces pues ya lo tengo Entonces ese no me interesa Luego, piezas para el dragón de reino, pues también ya lo tengo Este es uno de mis dragones favoritos en cuanto a diseño Lástima que por sus poderes, por los elementos que tiene, pues ya quedó muy rezagado En algún momento pensé en subirlo a nivel 80, cuando 80 era el nivel máximo y no había Este, el elemento más fuerte era legendario Entonces bueno, pues ya las cosas cambiaron y pues no creo subirlo nunca, es lo más probable Este, luego Bueno aquí pues también, también al dragón este pues ya lo tengo Entonces Y bueno, lo que nos dicen es que nos van a dar Y es el de los dragones ancestrales Al abrir los cofres, no? Más que nada el último que es el chip Pero bueno, pues yo ya sin más preámbulo pues les enseño Incluso los que me siguen en la página de Facebook Ya lo saben porque ya los publiqué Pero bueno, primero este dragón Creo que este era de Tesacueva, no? La verdad ni me acuerdo de sus nombres Este Creo que si era Tesacueva Por Vélez O al revés Y este era algo de Jujín, no me acuerdo La cosa es que este pues se conseguía Al obtener este Algunos dragones como el de Mofeta Este, cuáles eran los otros Mofeta, el de Inés y otro, no? Pero bueno ya lo conseguí No, eran otros Pero bueno este lo conseguí sin problema Ah pues aquí está No sé por qué me No quiero la cabeza Aquí estaba el de Reptil Y el de Juguete, no? Y bueno este pues lo conseguí Luego En el evento de Tablero del Dragón De los dados Este, subí una imagen El viernes o el sábado No me acuerdo Que este Que conseguí una de Carta de 150 Y me quedé a una sola De conseguirlo Entonces le di la vuelta al Tablero Y lo conseguí Y luego ayer Este, que diga Ayer El domingo Este Me salió una carta igual de Este De cuándo? 100 también 120 no me acuerdo La cosa es que Estaba a 11 cartas Ustedes vieron que en el video Me quedé a 11 cartas De conseguirlo Este No había promociones De gemas Entonces lo que hice fue Primero compré una Esta de 20 pesos Quería de 17 pesos Que es poco menos de un dólar Este Con eso completé Para jugarla Nada más morro Y abriré un cofre Este De 2000 puntos Y me dieron 12 12 cartas 12 pases En esos 12 Conseguí nada más Como 3 piezas Pero Una pieza que te daba Por abrir 10 pases Y aún así Estaba yo como A 7 cartas Creo No como Así como a 7 cartas De conseguirlo Entonces Tuve que comprar este Algo así fue Las veces que compré Este y este Entonces pues Fueron 88 pesos Que vendrían a ser 4 dólares Aproximadamente Ponganle casi 5 ¿No? Que Pues es este La verdad fue poco Y logré conseguir A este dragón Entonces ya tengo Los 3 Bueno Todavía no Pero ya en un día Van a nacer Bueno En 2 Porque este si Este si mañana A estas horas Ya va a estar eclosionado Pero estos 2 Pues ya vieron Que los puse a vivo tiempo Pero bueno Al final conseguimos A en roja Este Y pues Está hasta 2 3 el dragoncillo Lástima pues Que Bueno a lo mejor Algún día lo sube Pero bueno De momento pues no Pero bueno Ya tenemos A este dragón Nada más era lo que También les quería enseñar De hecho me iba a tomar Un pequeño break De dragón Mañana Dije pues no voy a subir El video y todo Pero bueno Les quería enseñar este Entonces Pero yo dije Pues mejor subo un video Y se los enseño Luego pues vamos Aquí a aprovechar Y Este Bueno Vieron la campaña De grabados Igual ahorita No he No he hecho esta Ya avance Pero no he hecho este Porque no tengo No tengo gemas Y no hay promociones Y no quiero comprar Entonces me faltan Un poco de gemas De las cuales voy a conseguir Hoy Otras 25 Y no todavía me falta Para llegar a estas Entonces ahorita Tengo que meterle Un poco más de Velocidad A la A Eclosionar dragones Porque Este Pues ya saben Que durante el evento Ancestral Pues hay que estar Haciendo eclosiones Este Para el evento Entonces no pude Poner dragones Este Que me dieran puntos En casa Vamos a cobrar Aquí está Entonces El único modo De conseguir Esos puntos Dobles Va a ser Este Yo creo que aquí Con Con este Con la mejita Esta que me da 20 Necesito Este Prácticamente 3 días Para conseguir Los Los Entonces Pues a ver Luego Bueno aquí En algunas promos Que tenemos Pues ya tengo A este dragón A este lo tengo Varias veces Este también Y eso Que tuve que presionar De hecho Vamos a vender Aprovechando Que lo veo Vamos a venderlo Porque no me sirve Ahí está Luego Pusete de grabados Pues bueno El dragón No está muy chido Que digamos No pero bueno Lo vamos a conseguir Y pues básicamente La tienda esta Les había enseñado No había nada chido Estamos viendo esto El dragón De terracota Bueno pues lo tengo Repetido un montón De veces Más aparte Ya lo tengo Eclosionado Bueno está allá adentro Entonces pues Nada Y este No sé Que onda Con Con estos De Gintroll Por qué ponen Esta oferta O sea pues este dragón Se puede conseguir Eclosionando lo normal Habrá alguien Que lo compre Porque si es así No Deberían de replantearse Este Y después voy a dar a ver Bueno vamos aquí a cobrar esto Y así también Quería aprovechar Porque Aquí en algunas peleas Se está poniendo Un poquito difícil Estas no Estas Estas están fáciles A pesar de que Están niveles 110 Están fáciles Pero Este A inicios Tuve varias peleas Difíciles No por ejemplo Esta Esta pelea Estaría difícil Vamos a ver Si la podemos ganar Porque si este Amortigua el golpe Ya miren De un golpe Se lleva a mi Dragoncita esa Y vean Este no se muere Entonces Eso se traduce A que Pueden hacer Un ataque Y otro ataque Miren Ya me lo mato Era lo que les quería Enseñar Lástima que pues Para enseñarles Tuve que morir Y vean ¿Por qué? Pues porque son Nivel 120 Entonces Este Estaba pensando En que voy Voy a subir un poco A mis dragones Vamos a subirlos A 115 Para evitarnos Que nadie Nos pueda ganar A ver 89 billones Ahí está Ah caray Subió un montón Y aparte Ya más El Poder de mi Afrodita Lo va a dejar Super Mamadísimo Ahora Vamos a buscar Afrodita Ya saben O sea Tampoco Mi afán Era llegar A 120 Porque Quiero subir Varios dragones Pero A veces Si nos tocan Algunos Muy fuertes Y este Que tiene 45 Y 6.7 No Y nos salió Lo Tuplicó Y medio Y subió 10 billones De poder Entonces Es bastante Bastante Bueno Vamos a ver Si están Si están Otra vez Y nos Vengamos No No Está Ya Pues Voy a esperar A que se me Recuperen Para Para aprovechar El bono De Energía Este De De 3 Y El Hacha De 3 Y 6 Pero bueno Era más que nada También lo que les quería enseñar Vamos a hacer aquí Una pelea En la mazmorra Este La verdad no está No lo que igual Y también yo creo que La tendría que hacer Pero Así Ahora vamos a ver ¿Qué tiene este? 110 Yo creo que este llegando a 120 Lo mata de 1 Pero bueno Les voy a poner este 185 185 Y 112 Y lanzándoles Nuestra bendición Vamos a ver Cómo quedan Esta queda con 632 Y 101 1 billón 455 Y este 384 Pero este Hijo de su Son 4 mil millones O sea Estamos hablando De que esto ya Es una locura Y bueno Pues ese plano Este no tiene nada Que hacer En contra De Nuestra drago Meramente Ahora pues ya voy a dejar Aquí De hecho yo creo que Ya en este nivel Ya no tendrían No habría Ningún equipo Que podría vencer A menos que tenga Grabados legendarios Pero creo que ahorita Todavía no me he encontrado Casi con nadie Que tenga legendarios No a lo mejor Y si pero no me acuerdo Porque como que Me acuerdo Vagamente La cosa es que pues No hay como que Tantos este Ya no había enemigos Como tales Este Con los que mi equipo No pueda Batallé a cualquier equipo Debería de Si de por si Podría vencer Casi a cualquier equipo Estando 10 niveles Abajo de ellos Ahora ya nada más Son 5 Entonces yo creo que Ya no No tendría que ser derrotado De todos modos A ver si luego Hago un video Estoy peleando Pero es que Para que valga la pena También pues Lo chido sería Recargar las energías El problema es que Sus recargas Están super Cas Entonces pues no No este No me late Que otra cosa Bueno aquí pues Como pueden ver Vamos en esta liga Y ahí la vamos En la liga de ancianos Otra vez Tenemos 15500 puntos Ya saben que los premios No No vale tanto la pena A lo mejor este Si es que no lo tienen Que bueno yo no lo tengo Pero si me gustaría Pero Pues vamos a ver 29000 puntos Y es que es el problema Que ya saben Lo mejor no nos lleva Tantos puntos Pero para hacerlo Hay que recargar Y recargar Cada energía Nos cuesta 50 O sea tendría que hacer Este Son 10000 puntos Más O sea Para poder Quedar Para ir subiendo Son 10000 puntos Más Y por cada pelea Hago este 26 puntos Entonces Si Hacemos nuestra operación Necesito 384 Peleas De 26 puntos Que es un promedio Más o menos Y esas 384 Peleas Este Si la multiplicamos Son 384 Por este Por 50 gemas Cada energía Estamos hablando De 19200 gemas Nada más Para Para poder estar ahí En el rango Con Con estas Bueno que en el tercer lugar Cuantos puntos llevo Bueno aún así Nada más serían Entonces yo tengo 15000 Ah no estoy hasta Acá abajo En el lugar 50 Ah no mi puntuación Son 11000 Esto sale peor Porque me faltan Todavía más Entonces este Pues si necesito No si más o menos Son 10000 Pues si es Estaría toneladas De gemas Que la verdad No lo vale De hecho me gastaría Más gemas Para conseguir ese dragón Que una ancestral Incluso Me sale más barato Venir A la tienda Y comprar a llamas Incluso me podría comprar Tres llamas Con lo que me costaría Ganar Ahí Entonces imagínense La verdad no No sé cómo es que Que les sale a cuenta La gente Este Bueno igual ya son millonarios ¿Verdad? No les No les preocupa Pero Pero hacer esta cantidad De puntos Y ahorita no hay como que Que conseguirlas O sea No las podemos conseguir Este Tan fácil Solamente La racha de 15 victorias Son dos Entonces bueno Ahí está O sea Podemos conseguir Tres por Cada racha ¿No? Hasta 15 Entonces ahí Ahí no sé A mí no me convendría De hecho ni siquiera Lo pensaría Pero bueno Pues ya es cada quien Este Pero bueno No me preocupa eso A mí lo que me interesaba Era esto Ya estos tres dragones La verdad Yo lo pensé Yo dije Si consigo uno Me doy por bien servido Yo pensé que iba a conseguir Este Que es el primero Y me gusta Y al final conseguí Estos tres Y en un par de días Este La verdad Me voy a ir Me fui bastante feliz Del evento Este Y luego falló mi computadora Igual por eso No pude subir video Porque la tuve que formatear Entonces este Tuve que jugar En otro equipo Que se le instalé Dragon Mañana más Para terminar El evento ancestral Y estuve ahí Un poquillo No talachudo Todo estaba movida Pero bueno Ya no me voy a más Amigos Este Yo creo que ahora Si me voy a tomar un break Hasta el viernes O sábado Subo video Ya O bueno No sé A lo mejor Pues igual Y lo subo ya Con la eclusión A este No sé Ahí depende Cómo me acomode Porque pues sí La verdad Me quiero tomar Un pequeño brito Otra vez De Dragon Mañana Obviamente yo sigo jugando Poniendo comidas Todo Lo normal Gastando Aquí vi energía Y así eso Pero no Tampoco creo que haya mucho Como que hacer video A lo mejor Si hago video Si hay un video cortito Eclosionando Al dragón Este A este O dos videos cortos Uno Eclosionando a estos Y poniendo el otro Y el siguiente video Inclusionando A este No nada más Como para Ahí un video cortito Pero bueno Pues ahora sí amigos Me despido Y nos vemos En el siguiente video Bye